Nosotros tuvimos el domingo pasado un altercado en el que nos roban como 30 barras de hierro. Bueno, fui informado a las autoridades, como se debe ser, y este domingo estaba descansando y bueno, me hacen llegar los videos de que me habían atracado el contenedor, me lo habían roto y bueno, me sustrajeron la herramienta, tablero de electricidad, kit de seguridad, todas las cosas que hacen al funcionamiento de la obra, ¿no? Y bueno, lamentablemente tuve que venir, acercarme hasta el lugar y bueno, ver qué era la herramienta que me estaba faltando. ¿Herramientas de mano también te llevaron? Sí, herramientas de mano, amoladoras, palas, masa, corta fierro, alargues, tablero, matafuego, bueno y kit de seguridad, ¿no? ¿Qué valor económico representa esta pérdida tras este robo? Y más o menos estaría rondando entre los 70 y 75 mil pesos, de el daño que me hacen a mí, ¿no es cierto? Que por lo general es la herramienta de mano. Pudieron entrar al obrador y de allí sacaron todos los elementos. Exactamente, sí, sí, sí. Se nota, bueno, en uno de los videos que les he mandado, que el hombre viene con un sistema especial para reventar el contenedor, rompe el candado y entra con una facilidad que es asombrosa, ¿no? A través de las cámaras de seguridad se puede advertir cómo actuó esta persona y luego se fue en motocicleta? Exactamente, sí, sí. El video capta todo el sistema de robo, no le capta la imagen del rostro, pero sí muestra el modus operandi, ¿no? ¿Se han dado otros robos aquí en construcciones? Bueno, según lo que se dice aquí en el barrio, entre colegas, sí, ahí se sucede por lo menos dos o tres veces a la semana. En tu caso en particular, ¿sos subcontratista? Exactamente, soy subcontratista de la empresa y, bueno, por ende, el damnificado siempre soy yo, ¿no? ¿Cómo te deja esta situación? Y siempre que hay un robo o hay alguna sustracción nos complica porque, lamentablemente, tenés que salir a reponer la herramienta. A veces no siempre uno cuenta con el efectivo para poder reponerla inmediatamente. Y, bueno, duele, molesta. ¿Es un barrio abierto? ¿Es un barrio cerrado este? Mira, bien, bien no te sabría decir si es abierto o semiabierto, pero, bueno, por el momento no tiene seguridad, no tiene ningún medio de, bueno, de rápida, de rápida, ¿cómo se puede decir? De rápida acción, ¿no? De alguien que venga y, bueno, detenga a las personas. No, no, no contamos con nada de eso todavía. ¿Hay personas que ya están viviendo aquí en el sector? ¿Pudieron ver algo? Mira, bueno, justamente un vecino que aquí a 50 metros está viviendo en el lugar, pero, bueno, obviamente se enteró después de que ya había sucedido el hecho.